Hoy, hoy, hoy es el último día para pagar el control vehicular sin multas ni recargos. Se acabaron las prórrogas, no habrá ninguna más, tal y como lo adelantamos. Después de que hubo prórrogas subsecuentes desde el mes de abril, hoy será el último día. Si no paga hoy, a partir de mañana va a haber reflejado el cobro de la tenencia vehicular y ese monto si es alto, haga un esfuerzo en línea, trate de pagar hoy su control vehicular. Se acabaron las prórrogas.